Nosotros como familiares, gracias a Dios hemos tenido muchas personas al lado, como ellos que nos han acompañado y hemos visto que a través de los años, de muchos años atrás, la justicia, no había justicia para todas las que han asesinado y en estas cosas por menos que contra el Estado. Había nunca hecho esto por las personas que han asesinado el Estado, entonces había pasos importantes, estamos en un macro caso que si lo he, fueron bien y yo puedo asesinar, seguir viendo de inmediato el joven que lo han asesinado. Muchas veces pueden decir que murieron, no, ellos no murieron, ellos los asesinaron, les arrebataron su vida, les arrebataron su sueño, también los mataron a otros, que otros también teníamos sueños con ellos y ellos se fueron, entonces también los cambiaron la vida, tenían a otros, en Colombia también. ¿Listo? Salgamos entonces.